Pues con mucha emoción, estoy muy 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 contento, muy emocionado y también muy nervioso porque es mucha responsabilidad presentar los premios Platino junto al Ali y es también un motivo para ponerse nervioso estar nominado por 100 días con la Tata, la mejor película documental. Cuando estábamos ensayando y pasamos por ese punto en el guión que hay una hoja en blanco porque no sabemos qué sucederá, Dios mío, me entra en unos nervios y según se va acercando la gala pues más todavía. Así que esto lo puedo contar con ganas de que llegue yo mañana. Lali es una mujer estupenda, es divertida, es tremendamente talentosa y hemos conectado muy 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 bien. Desde que nos conocimos en persona hasta día de hoy parece que en vez de una semana han pasado meses porque nos hemos divertido mucho, nos estamos divirtiendo un montón y yo creo que de aquí podremos ser amigos durante mucho tiempo. Muy bien, muy bien, me lo estamos pasando genial. Hay unos cuantos momentos muy divertidos y muchas sorpresas. Creo que la gala va a ser muy emocionante, emotiva, divertida, sin que nadie se lo pase mal, sino todo lo contrario, con ganas de salir y disfrutar de la gran fiesta del cine meroamericano. Sí, sí, se lo cuento y de hecho todos los días hacemos una videollamada antes de que se acuesten y como ya vamos teniendo las caras de los invitados en el patio de butacas con una fotito, pues en la videollamada le acerco y digo mira quién va a estar aquí sentada, si se encuentra bien, porque siempre, solamente si ella está disponible y tiene la energía suficiente, me acompaña y veremos qué sucede, pero le hace mucha gracia de repente compartir ahí un asiento. Javier Barden, la tata. Todavía no, bueno, la conocí en videollamada, claro, porque hemos estado ensayando juntos todos estos días y todos los días yo hablo con ella y está ya medio enamorada. Bueno, pues desde la primera edición en Panamá a la que tuve la oportunidad de asistir y participar también en un momento en la gala, a día de hoy creo que han crecido muchísimo, pero lo más importante, que se han consolidado como la gran fiesta del cine meroamericano. Es muy importante que esto haya sucedido porque ahora, sobre todo en el momento tan extraordinario que estamos viviendo con las plataformas, si tenemos esta plataforma y estos premios para todavía dar más voz aún si cabe a todo el talento de estos 23 países que lo componen, pues podemos acceder de una manera mucho más fácil y que nos suene lo bueno que se hace en cada uno de estos países. Pues son un montón, son un montón. Acabo de terminar en los teatros del Canal, también, donde participa la Comunidad de Madrid la obra El síndrome del copiloto y Empiezo Gira, donde también apareceremos en algunas ciudades, en algunos sitios dentro de la comunidad. Tengo pendiente de estreno la película En otro lugar, que se estrenará este próximo mes de mayo, una comedia dirigida por Jesús del Cerro. Tengo pendiente de estreno también la película Daddy Donald Trip, una comedia americana que rodea las órdenes de Robert Schneider. Acabo de interpretar a Julio Iglesias, por eso estoy así de moreno en la serie Bosé, sobre Miguel Bosé, y ha sido divertidísimo. Y esta semana he empezado el rodaje de una película y en verano tengo una serie. Gracias. 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 Gracias.